... ...y es las posibilidades turísticas... ...que tiene esta comarca... ...y que a través de estos talleres de formación... ...no sólo están aprendiendo un empleo... ...no sólo tienen una posibilidad... ...de una reinsección laboral después... ...sino también una posibilidad real... ...y una posibilidad seria... ...de una expansión, una promoción turística... ...de la comarca... ...que se está consiguiendo... ...y se está llevando a cabo... ...también a través de estos talleres de empleo. ...el patrimonio es... ...es un factor clave en esta comarca... ...el patrimonio es la herencia... ...que nos han dejado nuestros antepasados... ...y con talleres de empleo... ...como el que visitamos hoy... ...pues lo ponemos en valor... ...lo ponemos en valor... ...y que puede ser y es ya... ...un motor de generación de empleo y de riqueza. ¡Gracias!